¿Qué tal YouTube? Nosotros somos Cuadro por Cuadro. Mi nombre es Paul, Diego y Ayuso. Y el día de hoy vamos a hacer algo diferente de lo normal. Tenemos aquí diferentes cosas. Tenemos unos cuantos huevos, plátano, unos chilitos, unos tomates, unos twinis y unos buenos panes para hamburguesa. Pero hoy no vamos a hacer hamburguesas, vamos a hacer algo diferente. Lo que vamos a hacer, vamos a usar esta cosa de aquí, nuestro amiguito Abanico. Vamos a aventar las cosas que les enseñamos ahorita a este abanico y vamos a ver qué es lo que nos sube. Déjamelo prendo. Dos y tres. Ahora mete el dedo. ¡Mierda! Vamos a ver qué pasa. Préndelo, préndelo. Máximo, máximo. Máximo después de ver. Todo, todo, todo. Eso. ¿Se vienta mucho aire eso? Vamos a probar qué tal tu aire avienta, tío. Viendo que bien suerte que tengo. Más cabello. Te avienta aire. A ver, ponte más cerca. Grita. ¡Woo! Tú darte. Dale, darte. Un poquito cochinero. Vamos a ver qué tal. Siento que nos lo detinaste muy bien, ¿no? Es que con el aire, sí, con el aire, sí, pero sí. Tiene que tener todos, porque ese como que va a ser muy bien. A la mía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! Está todo verde. ¡Tengo un coco como verde! ¡Listo! Vamos a meter todos. ¿Los vemos? No sé. ¿Estás bien? Dale, listo Vamos a ver si voy yo Mmm, que será bueno Unos chilitos Chilitos Chilitos, vamos a ver Ok listo Vamos, que me toman los chiles ¿Están listos todos? ¿Has sido los dos o uno? ¿O otro uno? No, una, una, una... Ya ver, eh Yo sentí que me iba a pegar, no A ver, me voy a salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, Paul? Ok, ¿seguía tirándolo así? Ok. Parece que en esa toma, el huevo completamente falló en la aspa. Pegó aquí, se fue y manchó todo de acá atrás. Entonces, el Diego tiene el brazo demasiado fuerte. Vamos a lanzarlo otra vez, pero un poco más caldado. ¿Dónde vamos? ¿Listo? Segundo intento. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Ahora, vamos a ver cuando los dos tiramos. ¿Qué son los tomatitos? Para que vean que no se desperdician, ya están podridos. Vamos a darle. ¿Qué son los tomatitos? No. No. ¿Apesta huevo? No, tengo que ver el tomate 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 y tomados Tomate 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver cómo se ve Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver La tope de la bolsa no fue improvisada Pero pues ahí salió a ver cómo queda Ahora sí, vamos a ver Tomate Tomate ¿Están listos? ¿Listos? ¿Está va? ¡No! 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 Por un segundo pensé que se había descompuesto Sí, yo también se apagó totalmente ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver qué pasa ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Pe array de ok pues así es como va la cosa, tenemos una hamburguesa de chile con tomate y mira, aquí está nuestro querido plátano, plátano con huevito, un panecito ahí, perfecto, como fue otra carne molida wey, bueno ahora si la ultima cosa, Topi de chile. T firefighter al baile. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Toma dos! ¡Ahí va! mmm Winning numero 2 esta vez me es de tirar asi nomas voy a intentar como que meterlo como que lento la aspa para ver si lo veamos así como cortes y ojalá no me corte el dedo pero vamos a ver bueno tengo miedo esto no funciona muy bien ahora para aca bueno no estuvo muy chido esto voy a pegar todo voy a ver si vamos a aventar todo de golpe ahi va uuuu estoy mejor que no y e e e e e e ¡Gracias! 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 Pues bueno compañeros, esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó lo que vieron, denle like, compartan, suscríbanse y recomiendan el video a sus amigos y familiares. Bueno, entonces nosotros somos 4x4 y nos vemos para la próxima. ¡Vamos!